Amigos de cuarto, yo soy Jeremis y les doy la bienvenida a Aprendo en Casa. ¿Cómo les ha ido con el uso de su tiempo libre? ¿Cómo van con el desarrollo de su proyecto? ¿Están con ganas de hacer algo de ejercicio? Pues es momento de entrar en calor y desestresarnos un poco. Vamos con nuestras amigas y amigos de Activarte. ¡Adelante, Gabriela! Gracias, Jeremis. Hola, chicas y chicos de cuarto de secundaria. Mi nombre es Gabriela y el día de hoy vamos a mover cosas desde la relajación y la importancia de escuchar a nuestro cuerpo. Sé que tú, al igual que yo, tenemos algunos dolorcitos por la espalda, los hombros, el cuello. Y es provocado por el gran tiempo que pasamos frente a una pantalla, leyendo o simplemente parados o sentados en una mala posición. Es decir, que obligamos a nuestro cuerpo a optar una postura que no es natural y sobre todo dañina. Así que, cuerpos a la obra. Nos colocamos en esta posición, sentados sobre nuestras pantorrillas y comenzamos a proyectar nuestro torso y a contraer. Proyectamos, contraemos, proyectamos, contraemos. Ahora nos colocamos sobre nuestras rodillas y comenzamos a hacer círculos grandes con el torso. Muy bien. Hacia el otro lado. Muy bien. Hacemos que toda la energía gire alrededor de nosotros. Perfecto. Ahora colocamos nuestra pierna hacia un lado. Con la mano contraria, tratamos de tocar la punta del pie. Eso. Sentimos cómo estiramos cada parte de nuestro torso. Perfecto. Regresamos, llevamos nuestras manos hacia adelante y estiramos toda nuestra espalda. Regresamos y hacemos lo mismo hacia el otro lado. Eso es. Proyecta, proyecta toda tu energía hacia la casa de la vecina. Muy bien. Eso. Volvemos. Llevamos las manos hacia adelante y estiramos. Perfecto. Ahora bajamos la cadera, llevamos la cabeza hacia atrás. Regresamos. Bajamos. Una vez más. Hacia atrás. Llevamos el cuerpo hacia atrás. Colocamos las manos a la altura de nuestras rodillas. Y nos sentamos, subimos una pierna, la otra pierna y respiramos. Eso es. Recuerda que cada dolor es un grito por parte de nuestro cuerpo. Escúchalos y ayuda a aliviarlos con movimiento y relajación. Te invito a compartirlo con tus familiares. Nos vemos. Que no me juzguen, las plantas también sienten. No puedo excluir a mis macetas de mis rutinas. Yo me he dado cuenta de que esta pandemia nos empuja a probar cosas nuevas. Cosas que una normalmente no haría para nada. Por ejemplo, yo nunca me imaginé que iba a participar en un concurso de origami. O que de pronto iba a querer hacer un viejo huerto en el techo de mi casa. Además, pensando y pensando, llegué a la idea de mezclar ambas cosas. Plantas y origami. He hecho este collage. Miren. Puedo cubrir mis macetas con origamis como estos. Y si tengo material más grueso, podría incluso fabricar mis propias macetas. A mí la verdad me gusta mucho la idea del viejo huerto. Y ando investigando sobre las plantas y formas de cuidarlas. Además, qué chévere es que si quieres tomar manzanilla, vas nomás a tus macetitas y listo. Ya está ya. Ustedes en casa han experimentado ya con el arte del origami y los módulos de Sonove. Se pueden crear muchas cosas, no solo macetas. Como ven en pantalla, pueden hacer desde cajitas para guardar cosas hasta accesorios. Y ojo, uno puede pensar que el origami puede ser solo una actividad de tiempo libre. Sin embargo, hay gente que se dedica profesionalmente al origami. ¿Se imaginan? Por eso he invitado a David Medina para que nos cuente cómo las matemáticas le sirven en su trabajo creativo. Hola David Medina, bienvenido a Aprendo en Casa. Sabemos que te dedicas a la creatividad y especialmente trabajas con papel y figuras tridimensionales. Cuéntanos un poco. Hola Yeremis. Soy el profesor David Medina y pertenezco a la Asociación Educativa Origami Perú. ¿En qué consiste tu trabajo? Mi trabajo consiste en acercar las matemáticas a través del origami. Nosotros buscamos que se encuentren las formas y la matemática a través de los plegados. ¡Qué interesante! ¿Qué es el origami para ti? El origami es algo increíble. Es un arte que sorprende. Bueno, el potencial que tiene, el potencial científico que tiene, es bastante grande, pues se muestra no solamente en las figuras, sino en el paso a paso y sobre todo al final en el objetivo. ¡Guau! Ahora, ¿cuál crees que es la relación entre la creatividad y las matemáticas? La creatividad es la clave para que las matemáticas les guste a los estudiantes. ¿De qué manera te sirven las matemáticas en tu labor? ¿Nos podrías dar un ejemplo? Claro. El origami nos sirve para mostrar toda la matemática que tiene detrás, teoremas, propiedades y analizar no solamente la figura o abstraerla, sino también palparla. Entiendo. ¡Qué genial! Muchos de nuestros chicos y chicas de cuarto están en la etapa de descubrir su vocación. Ellos son muy diversos y de distintas partes del país. ¿Qué recomendación tienes para ellas y ellos? Yo creo que el origami ayuda mucho en la creatividad, ya que nuestros estudiantes, a través del desarrollo del pensamiento matemático, que es justamente la clave para conectarlo, pueden innovar y eso los ayuda a buscar nuevas formas de resolver problemas. Como te decía, el origami tiene un potencial científico bastante grande y yo creo que a ellos también eso los puede ayudar. Los motivo a que sigan descubriendo y déjense sorprender por el origami y las matemáticas. Muchas gracias, David Medina. Muchas gracias, Yeremis, por la invitación. Chicos y chicas, no les tengan miedo a la matemática. Dejen de sorprender por este maravilloso arte y los invito a seguir viendo Aprende en Casa. ¡Chao! ¿Qué tal esta entrevista? ¿Pudieron ver cómo las matemáticas están realmente en todas partes? Le he agarrado un gran cariño a esta área, la verdad. Especialmente porque me di ideas para mi tiempo libre. Pero bueno, ahora preparémonos para nuestra misión del día. Les sugiero traer lápiz, regla, tijera y hojas de diversos colores. Si son recicladas, mejor. Recuerden que en Aprende en Casa cuidamos el ambiente. ¿Alguien dijo papel y ambiente? Ato, ya sé, ya sé. No hay que desperdiciar el papel, pero ¿puedes no interrumpir así? ¿Asustas, por favor? Mándame un mensaje de WhatsApp antes o escríbeme a cuarto.arroba.minedu.co.p. No sé. Tengo misiones que cumplir, Yeremis. Y esta vez, solo te quiero decir que la industria papelera genera un gran impacto en el ambiente. ¿Gran impacto? Tampoco exageres, Ato, ¿ah? El papel se fabrica con la celulosa que hay en la madera, con que se hace la pasta de papel, que a su vez se fabrica a partir de árboles. Cada año se cortan muchos billones de árboles solo para fabricar papel. ¿Qué árboles serían esos? La zona más afectada es nuestra Amazonía, que se desforesta para obtener los recursos. Entonces, ¿este papel viene de esos árboles, a su...? Sí, y recuerda que, para que el papel sea blanco, muchas veces se blanquea con cloro. ¿Y a dónde crees que van los residuos del proceso de producción? Ay, Ato, ¿a dónde? Ya me preocupaste. Luego te sigo contando. ¿Por correo? Se me agota el tiempo, Yeremis. Alguien se acerca. ¿Atoj? Siempre se va cuando la cosa se empieza a poner interesante. Bueno, ahora sí, considerando el tema del reciclaje y que todos queremos aprender más matemática, llamaré a la profesora Gisela César, porque quiero seguir aprendiendo del maravilloso mundo de las formas geométricas tridimensionales. ¡Hola, profesora Gisela! Hola, Yeremis. ¿En qué andas ahora? Aquí, con muchas ganas de seguir aprendiendo más matemática. Me encantó saber más sobre las pirámides y quisiera que continuemos con otras figuras geométricas tridimensionales. Por supuesto. ¿Tienes tu papel reutilizable listo para empezar? Obvio, profesora. Además, después de lo que me dijo Atoj... ¿Atoj? Ah, es una amiga o amigo, no sé, la verdad. Es medio misterioso el asunto. Un día se lo presento. Bueno, si es que se deja. Siempre anda corriendo. ¡Qué raro! Muy raro. Pero volviendo a lo nuestro, hemos aprendido que el cubo es un octahedro regular y que las pirámides triangulares son cuerpos geométricos formados por triángulos equiláteros. ¿Qué otras formas geométricas podría enseñarnos? Que sean así, recontra retadoras, claro. ¿Has escuchado del octahedro regular? No, profesora. ¿Ese cómo es? Fabriquemos uno y verás. Solo necesitamos dos rectángulos iguales de cualquier dimensión. Consideremos para ello dos hojas A4 reutilizables. Si son de diferentes colores, mejor. ¡Lista! Partimos con uno de los rectángulos al que se les darán los siguientes dobleces. Hacemos el doblez al medio, por el lado más corto, y tomamos como referencia los puntos medios del lado de los anchos, y luego lo desdoblamos. Enseguida, hacemos el doblez desde el vértice inferior izquierdo, y lo hacemos coincidir con algún punto del doblez de la mitad anterior, para que el vértice superior derecho se pliegue en un nuevo vértice. Como tercer paso, doblamos el vértice inferior derecho sobre el lado del doblez anterior, de manera que se forme un vértice común entre los dos dobleces. Desplegamos los dobleces, y nos queda así, como vemos en la pantalla. ¿Así, profesora? ¡Genial! ¿Y cómo llegamos de aquí a un octaedro regular? Lo descubriremos después de la pausa. No se vayan, que ya volvemos en un rato con Aprendo en Casa. ...nos padece de este mal. Es importante reconocer la... ...de la pausa y p rallye la p patheticé Gamma. ...dónde, es decir, los tiempos de lasạcadils, y el cl veo menos de la caja particular por ese problema. No se vayan, agradezlas la commande. Gracias. La salud es vital para poder crecer y ahora más que nunca la salud dejó de ser un asunto individual. Todas y todos debemos cuidarnos. Por eso, recuerda ventilar los espacios donde te encuentres y desinfectar todo lo que traigan de la calle para evitar el virus del COVID-19. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos. Estamos de vuelta en Aprendo en Casa. Profesora, ¿sigue por ahí? ¿Cómo llego de aquí a un octahedro? Aquí estoy, Jeremis. Sigamos aprendiendo. Doblamos el vértice superior izquierdo y lo hacemos coincidir con el punto de intersección del doblez anterior con el doblez mitad del paso 1, para lograr que el doblez del vértice inferior izquierdo se pliegue en un nuevo vértice. Después, doblamos el vértice superior derecho sobre el lado del doblez anterior, de manera que se forme un vértice común entre los dos dobleces. ¡Lo tengo! ¡Woohoo! Ahora sí, seguimos, profesora. ¡Avanzas bien, Jeremis! Ahora continúo y el siguiente paso va así. Desplegamos los dobleces y nuestro papel nos queda de esta manera. Con un lápiz, marcamos el lado derecho de la hoja con una línea, para que coincidan los vértices opuestos. De ahí, cortamos el sobrante delineado en el paso anterior. Y, Jeremis, ¿qué observas en la hoja que nos queda al separar la parte sobrante? Varios triángulos, algunos equiláteros y otros de otra forma. ¡Exacto! Como se ve en pantalla, se han delineado seis triángulos equiláteros, congruentes entre ellos, y en los lados laterales, cuatro triángulos rectángulos congruentes. Dos pares a cada lado. O también se puede decir que a cada lado se ven dos triángulos isósceles. ¡Es cierto! ¿Y ahora qué sigue? Ya me siento más cerca a nuestro octaedro regular. ¡Lo estamos! Cogemos el punto medio del primer doblez del lado derecho y plegamos los dos triángulos rectángulos congruentes. Repetimos el paso anterior con los triángulos rectángulos del lado opuesto. Al pegar por ambos lados, nos queda así. Profesora, ¿y qué hago con la otra hoja? Ahora, hay que seguir exactamente los mismos pasos. ¡Listo! Ahora sí tengo las dos. ¡Excelente! Ahora que ya tenemos los dos módulos, tenemos que encajarlos entre sí. Unimos los dos módulos insertando alternativamente las puntas de un módulo dentro de las puntas del otro módulo. De manera que las cuatro puntas de cada módulo estén una dentro y una fuera del otro módulo para conseguir una forma piramidal. Y nos queda así. ¡Uhú! ¡Me salió! A ver... Uno, dos, tres... ¡Sí! ¡Ocho caras! Con ustedes, un octaedro regular. Y son triángulos equiláteros, así que por eso hablamos de octaedro regular. ¡Ah, claro! ¡El octaedro tiene las siguientes características! Ocho caras u ocho triángulos equiláteros, doce aristas y seis vértices. Como ves en la gráfica, también tiene un centro, el punto O, donde se intersectan las tres diagonales del octaedro. Profesora, ahora que veo bien, ¿no es el octaedro regular la unión de dos pirámides? Efectivamente. Un octaedro regular puede verse como la unión de dos pirámides cuadrangulares. Estas dos pirámides tienen sus ocho aristas, cuatro de la base y cuatro laterales iguales entre sí. Mmm, como que también noto algunos cuadrados por aquí. ¡Claro! ¡Buen ojo! Ahí están el cuadrado ABCD, el cuadrado BNDM y el cuadrado AMCN. Profesora, si las caras del octaedro son polígonos regulares de forma triangular y todos iguales, entonces el área del octaedro regular la podemos determinar con una fórmula que ya conocemos, ¿no? Así es. Se puede determinar en función al área de un triángulo equilátero. Sabemos que el área de un triángulo equilátero es esta que vemos en la parte superior. Y como el octaedro tiene ocho triángulos equiláteros, entonces su área total es esa misma área multiplicada por ocho. Que tras realizar los procesos aritméticos, nos queda como dos veces la arista elevado al cuadrado por la raíz cuadrada de tres. Y se me ocurre que si quisiera determinar el volumen del octaedro como este, que es en realidad dos pirámides unidas, podría usar una fórmula que ya tenemos. Correcto. Tal y como el octaedro regular. También se puede entender como la unión de dos pirámides cuadrangulares con aristas iguales. El volumen del octaedro será el doble de cada una de las pirámides que forman el octaedro, siendo su volumen igual a la tercera parte de sus aristas elevada al cubo por la raíz cuadrada de dos. ¡Claro, profesora! Tengo una pregunta. ¿Cómo determinamos la altura del octaedro regular? En la pantalla vemos un octaedro regular. Ya habíamos dicho que esta es la unión de dos pirámides cuadrangulares. ¿Qué pasa si consideramos una de ellas y trazamos la altura h desde la cúspide al centro del cuadrado? Un triángulo rectángulo en la pirámide. Así es. Entonces, ahí lo que sigue es aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo, para establecer la relación entre la arista L y la diagonal D. Primero despejamos en la relación la altura h, de tal manera que nos queda h al cuadrado igual a L al cuadrado menos semidiagonal al cuadrado. Se obtiene una nueva relación, y ahí podemos reemplazar también la diagonal D, que es diagonal de la base cuadrada de la pirámide, igual a L por la raíz cuadrada de dos. ¡Claro! Recordemos que la altura del octaedro es dos veces h, que es la distancia h entre las cúspides de las pirámides, que después de haberlos reemplazado y de realizar las operaciones aritméticas, será igual a la arista L por la raíz cuadrada de dos. ¡Súper! ¿Y hay algo más que debamos conocer de un octaedro regular? ¿Tal vez una propiedad que sea solo del octaedro regular? La verdad, sí. Hay varias propiedades. Te digo algunas para que las reconozcas. A cada vértice concurren cuatro aristas. Las tres diagonales son perpendiculares entre sí, dos a dos. Existe un punto interior llamado centro del octaedro regular, que equidista de todos los vértices, de todas las aristas y de todas las caras. ¡Ojo! También tenemos que cada diagonal es perpendicular al plano determinado por las otras dos diagonales. Finalmente, cada par de diagonales determinan un cuadrado llamado cuadrado diagonal. Gracias, profesora. Las propiedades nos ayudan a confirmar que efectivamente estamos ante un octaedro regular. Ahora, tenemos un par de preguntas de nuestros amigos y amigas de cuarto de secundaria, que nos llegan desde distintas partes del país. Hola a todos y todas. Mi nombre es Andrea, de la Institución Educativa Soberana de la Orden Militar de Malta. Mi pregunta es la siguiente. ¿Nos pueden explicar más sobre las diagonales de un octaedro regular? Claro que sí. Te muestro con una imagen. Las diagonales de un octaedro son rectas que unen dos vértices que pertenecen a caras diferentes. Y estas son tres. Si giramos ligeramente el octaedro de la izquierda, en donde la diagonal D une los vértices A y C, se verán alineados los vértices A, B y C. ¿Cómo se ve en el octaedro de la derecha? La diagonal del octaedro regular es igual a la longitud de las diagonales del cuadro que se forman en la parte central interna del octaedro regular. Por lo tanto, la longitud de cualquiera de las tres diagonales del octaedro es la arista por la raíz cuadrada de 2. Gracias, profesora Gisela. Tenemos una segunda pregunta. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra y les hablo desde Contamana. Mi pregunta es la siguiente. En la vida real, ¿dónde podemos ver los octaedros regulares? Estos cuerpos geométricos más complejos los podemos ver en obras monumentales, en arquitectura y en objetos lúdicos. Aquí algunas imágenes. La segunda es un octaedro de Rubik. ¡Qué genial! Ahora sí, profesora Gisela César, hemos llegado al final del programa. Pero antes de irnos, vamos con el reto. El reto de hoy será construir un octaedro estrellado con módulos de sono B. Para ello, deberán construir 12 módulos de sono B, como los que hicimos para construir el exaedro regular. Así es, Jeremis. Tienen que construir 4 unidades de 3 colores distintos. Una vez que tengan los 12 módulos, van insertando las pestañas a los bolsillos, de un módulo al otro, y así sucesivamente. De tal manera que van formando puntas triangulares, hasta darle la forma de un octaedro estrellado con puntas triangulares. ¡Suscríbete al canal!